Cosas de Pueblo llegó para quedarse, por ello que el próximo sábado en la placita que está cercana a la capilla de Champagnat se estará inaugurando un juego para niños con forma de caballo y que recuerda la figura del equino elegida por los vecinos una vez más. Viviana Puentes de OPP y Miguel Fernández nos cuentan sobre esta propuesta que recorrió el interior del país. El proyecto es un proyecto cultural que está financiado por Unión Europea, que viene de parte de Presidencia de la República y se trabajó en 12 pueblos del interior. En realidad esta es una ciudad, el pueblo más grande hemos trabajado y una de las partes del proyecto, la más fuerte, la más visible, es la construcción de este monumento. Es un monumento que se construye con algo identitario del lugar, con algo representativo de la gente del lugar. Nosotros trabajamos, Miguel estuvo haciendo talleres en la escuela, con la escuela 38, la escuela 113, se convocó también a los vecinos que participaron también de la idea. O sea que es un proyecto que empieza desde el pensamiento con la gente, se hace una maqueta que se hizo en la escuela, que quedó preciosa, si la pueden y la ver vale la pena, y después se plasma en este trabajo que hacen los artesanos del taller Tattoo con la coordinación de Miguel. O sea que es plenamente satisfecha por lo que se puede observar. Estamos felices de la participación de la gente, la convocatoria ha sido buena, el trabajo con los gurises ha sido excelente, así que hasta ahora empezamos. El trabajo empezó hoy y termina el sábado. Soy como de alguna forma dentro del proceso el referente de lo concreto, ¿no? De alguna manera esto busca que un proyecto deje materialmente algo visible. En este caso se eligió como vehículo de eso, la madera y el propósito, la infancia, los juegos. ¿Un caballo de pretexto? El caballo Sarandí Grande, ¿no? Campeón del Rey, José Moreira, referente local a nivel escultura. Su acercamiento fue fundamental para que sea un caballo aquí. Hemos estado en minas de corrales, una máquina retroexcavadora, ¿viste? Que las busan en las minas para sacar la piedra. Hemos estado en Plácido Rosa, un barco que representa la Cruzada Libertadora. Un chalanón de los de Artigas. En cada lugar, un poco atender, ¿qué es ese lugar, no? ¿Cuánto demanda del trabajo? De tiempo. En lo concreto de realización, hay visiblemente cuatro días aquí en la plaza. Pero, ¿viste? Como todas las cosas, ¿no? Todo el respaldo para llegar a hoy con todo esto así fue de todo un proceso de... Un mes de visitas en el pueblo, un proceso previo en el taller. O sea, es un proyecto que ya tiene dos años caminando. Entonces, todo eso ha ido sumando, acumulando, ¿no? Por su parte, José Moreira y Nancy Valarino destacaron la oportunidad que brindó esta idea, generando una amplia participación de los vecinos. Todo lo que sea para dejar cosas en el pueblo, estamos integrados. Hace un tiempo ya, porque participamos en Villa Soriano, cuando fuimos que se inauguró una plazoleta similar a esta. Y, bueno, como en cada pueblo hay un símbolo que lo elige los mismos participantes, acá hablaron de un caballo, por la raíz seguramente, por la batalla, porque nos une la historia de esa randista unida directamente a un caballo, se eligió hacer estos juegos en forma de caballo. Había que apoyar esta propuesta que era tan interesante y tan movilizadora de la comunidad. Y, bueno, la invitación estuvo y, por supuesto, la aceptamos con gusto para dar una mano y para la satisfacción también propia que llevan este tipo de trabajos en la comunidad y con el equipo. Digo, que realmente es un grupo humano impresionante, digo, que da todo su tiempo en esto, en crear algo recreativo, lúdico para el pueblo. Sí, en realidad nos hemos deseado que más gente también se sumara. Pero, bueno, entendemos que a veces lo laboral y el tiempo es escaso. Y, bueno, está, los que estamos, estamos. Y, bueno, seguimos invitando a que la gente se anime a arrimarse. En esta instancia que viene ahora, al cuidado. O sea, que se arrimen para cuidar esto que se está haciendo. Y para que cada uno se sienta propietario de él y con el derecho de que si vemos a alguien que lo está destrozando o de alguna manera no está disfrutando en buena forma el mismo, o, bueno, que vaya y que haga la denuncia correspondiente. Esa es la forma que pedimos de participar a los que todavía no se han sumado al proyecto.